Me está rentando un simple corte Con el lungo pantalón, pepino y el loco Juan El peludo santillán, el chueco Ramón y yo Salimos con la intención de un bailongo funero A beneficio de un riego que se alaba en mayoral En devoto y acusado por asuntos de chorero Al bufé por la avenida, pilló el chueco y el peludo Que ya estaba medio mudo con la curda que tenía Pero ahí encontré una cría chupando que era de gusto Estaba en el carrero junto Aquí yo, el peludo taranja Y el loco tenía una taranja que de verdad me asustó En el ambiente de minas estaban las de mentieta Con la flaca españoleta, la paja brava y la china Pichota, la golondrina, la mechera encarnación Y la flaca de corralón, solita de la cortada La vela de puñalada y la parra del callejón Y la flaca de corralón, solita de la cortada En el baile neta y conga, era brava, la nebrada Y entre cortes y quebrada, se mandaba la milonga Una negra media conga, bailando con un chabón Y él bailó con un pisotón Propiamente en el juanete Si Santillano se mete en la flor y la un piñón ¡Viva esa armola! No, no, pero el chabón muy careta Al loco le dio un tortazo Calló el loco como un sapo Haciendo sonar la gente Intervino pañoleta A terminar la cuestión El chabón para un rincón Se las quería tomar Pero lo hizo sentar En un tortazo pantaleón Luego se armó la podida Peña, patada, vacazo Santillante, un parazo Con un chumbo que tenía Toda la gente corría Quedó la casa pelada Pa' terminar la velada Yo Me echaría un pantaleón Pantaleón de Curián Me echaría un pantaleón ¡Eh, más lindo! Un piloto pantaleón Y el loco ¿Qué se llevó el loco? El loco La jeta hinchada La jeta hinchada ¡Ah! 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 ¡Ah!